Bueno, hoy estamos con un nuevo video, hoy estamos con el Matu 5 Channel, hoy estamos con el invitado y bueno, él le ha aparecido muchas veces en mi canal y bueno, hoy vamos a hacer un unboxing de las personas que tiene él vamos a hacer para mi canal y para el canal de él y le voy a dejar como siempre el link, o sea, vamos a ver todas las personas que tiene Matu que son, la Play 4, la Play 3 y la consola no la podemos bajar de allá porque estaba muy alto y bueno, tiene muchísimos juegos, bueno, les voy a mostrar ahora, miren todos los precios Una fila de los, o sea, esos solo tienen películas, esos películas no Bueno, ahí está la fila de Play 2, miren, debe haber más o menos, no sé, muchos juegos, acá hay otra fila Esos son los de Play 4, que tienen muchos también, y los de Play 3 Vamos a ir juego por juego, y la verdad que tiene muchísimos juegos el Matu, y bueno, vamos a la consola Acá está su Play 4, acá está su Play 4, no estamos jugando, bueno, acá está la Play 3 ¿Hace cuándo no la usás, Matu? Más o menos, ¿el año? ¿Hace cuándo que tiene la Play 4? Bueno, Matu dice que la Play 4 la tiene hace más o menos dos años, así que hace dos años que no usas la Play 3 Bueno, vamos a empezar con juegos Bueno, vamos a iniciar el voice Mira, vamos a empezar con juegos Vamos a empezar con juegos Quay 4, acá estamos hacer un Bij 2 Y mejor, como columnas están en losijetas T C entrego sinẻ con juegos B Gracias. 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 Gracias.